Parlamentarios, alcaldes, rectores y la ministra Adriana Dalpiano se reunieron en el primer encuentro del equipo por la educación pública, donde la titular del Mineduc anunció el envío de un proyecto sobre esta materia al parlamento durante este mes, luego de terminar la tramitación legislativa de carrera docente. Adelanto que se prevé comenzar con un número reducido de centros que serán observados y evaluados para irlo aumentando en un plazo de cinco años. Lo que dibujemos ahora, que no lo pueda ocurrir nadie después, porque para allá vamos, porque estamos seguros que Chile será otro Chile si logramos una educación de calidad para todos nuestros niños y niñas. Desde la nueva mayoría, también expresaron su respaldo a las reformas que está impulsando el Ejecutivo en educación. Según los parlamentarios, se acabó el tiempo de ser un observador y llamaron a pasar a una etapa de protagonistas. Tenemos una tarea tremenda que no solamente desmunicipalizar, sino que construir un sistema nacional de educación pública que mire tanto la educación parvularia, básica y media, como también la educación superior. Tras las sucesivas críticas de la confecha al ex ministro Sergio Vitar, la titular del Mineduc salió a defender el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo para la Reforma a la Educación Superior. Mire, el Consejo Consultivo es lo que es, es un grupo de personas con distintas experiencias, todas muy valiosas, todos muy generosos, de dedicarle tiempo a seis sesiones para apoyarnos en aspectos específicos de la ley de educación superior. Aquí no hay pie atrás con ninguno de los integrantes. Encuentro en que la autoridad también es un mea culpa de cómo se han comunicado las reformas del Ejecutivo y dijo que uno de los proyectos que se materializó bien fue el de inclusión. Luis Valderrama, CNN Chile.